Tu nombre es la palabra más bonita que vayas a escuchar jamás. Esta frase ya es famosísima y viene del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es la Biblia de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, escrito por el mítico gurú del Carnegie. En otro libro llamado Tools of Titans de Tim Ferriss, en la sección sobre Scott Adams, sale un concepto llamado activación reticular, que básicamente significa que, estando en un tumulto donde hay un montón de ruidos y alguien dice tu nombre, de repente... Te das cuenta, escuchas bla, 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 Sebastián y lo escuchas, te das cuenta de que alguien ha pronunciado tu nombre a pesar de todo el ruido que hay en el ambiente. Y es que el cerebro está programado para pasar completamente, ignorar todo el ruido que tiene alrededor, porque es incapaz de asimilarlo y utilizar esta información de manera eficaz. Y es por eso que solamente presta atención a aquellas cosas que le interesan. ¿Y qué es lo que más te interesa a ti? Tú mismo. Y es por eso que tu nombre es la palabra más bonita y probablemente la palabra más importante a tus oídos. Pero por la misma razón, cuando conversas, cuando intentas conectar con otra persona, su nombre le es la palabra más bonita en cualquier momento, cualquier circunstancia. Y por eso usarlo en la conversación te ayuda a acercarte emocionalmente a esa persona y generar una sensación de familiaridad. Pero ojo, solo si utilizas el nombre que toca. Recuerdo hace unos dos años y medio, recibí a una clienta en la oficina, en el trabajo en el que estaba antes, y en la reunión que tuvimos durante una media hora, 45 minutos, me llamó Santiago tres veces. Mi nombre es Sebastián. Y cada vez que me llamaba Santiago, de manera diplomática, la corregía diciéndole, disculpa, mi nombre es Sebastián. Me pedía disculpas en el momento e instantáneamente seguía la conversación y al poco tiempo me llamaba otra vez. Oye, Santiago. Yo, perdona, que mi nombre es Sebastián. Así, una, dos, tres veces. Una de las peores cosas que puedes hacer o que te pueden hacer a ti es llamarte por un nombre equivocado. Porque cuando utilizas un nombre equivocado, le das a la otra persona la sensación de que no es lo suficientemente importante como para que tú te sepas su nombre o que la situación no es lo suficientemente importante para que tú estés completamente presente. Y tu cabeza está pensando en una persona que se llama de manera distinta. Ahora, volvamos otra vez a la importancia del nombre per se. ¿Cuál es el elemento más básico que diferencia a una persona extraña o desconocida de una persona conocida? O sea, un poquito conocida. El nombre. Porque cuando no conoces a nadie de nada, pues es un extraño y lo normal es que no te sepas su nombre. En cambio, cuando comienzas a conocer a esa persona, lo normal es que ya se haya presentado, ya te haya dado su nombre. Por eso, cuando alguien comienza a dar una presentación, a dar una charla y no se ha presentado o no lo ha presentado nadie antes, se genera una sensación de falta de familiaridad que distancia emocionalmente. En cambio, cuando se presenta a esa persona, cuando se dice su nombre y aparte de eso, evidentemente, se cuenta un poco de su currículum, bueno, nos acercamos poquito a poco y da la sensación de que conocemos un poquito más a esa persona. Y eso facilita el que prestemos atención. Cuando se utiliza nuestro nombre o cuando utilizamos el nombre de la otra persona, eso nos acerca, facilita el que escuchen lo que estamos diciendo y eso avanza la conversación. Ahora, una pregunta que recibo frecuentemente, ¿cómo memorizar, cómo aprenderte el nombre de las personas que recién conoces para poder usar dichos nombres en las conversaciones o para poder dirigirte a esa persona más adelante? Pues hay cuatro cosas que tienes que hacer y que te ayudará a hacerlas, además, en un orden muy establecido, donde la primera cosa que tienes que hacer es tener la intención de querer aprenderte el nombre. ¿Qué significa esto? Llegar a la conversación, llegar al encuentro sabiendo y reconociendo y pensando en que es importante que te aprendas el nombre de la otra persona. Porque si no, llegas en piloto automático, saludas, te presentas tú, pero no tienes la cabeza donde tienes que estar porque estás a mil, mirando todos los sitios, buscando gente que reconozcas o buscando cosas que te interesen más. Por lo tanto, paso número uno, tienes que llegar con la intención de querer aprenderte el nombre de esa persona porque es lo que detonará los siguientes tres pasos de manera automática y si no, no lo hará. El segundo paso es, una vez se presenta a la persona, repetir el nombre. Hola, me llamo Juan. Juan, encantado. Mi nombre es Sebastián. Cuando repites el nombre, instantáneamente estás haciendo una conexión con los sentidos. Lo has escuchado, lo estás diciendo y estás metiéndote en ese intercambio con la otra persona que facilita el que al usar el nombre comiences a memorizarlo. Pero esto no es suficiente porque si estás todavía en piloto automático y lo dices una vez, pues muy probablemente si tu mente sigue en otra cosa, a pesar de que hayas llegado con la intención adecuada, pues es probable que se te olvide. Y es por eso que ayuda repetirlo alguna vez adicional dentro de la propia conversación sin que suene raro. Es decir, oye, Juan, ¿y de qué conoces al anfitrión del evento? De repente ya has usado el nombre dos veces y esa repetición facilita el que lo memorices. Un secreto más que descubrí de Vanessa Van Edwards es en ese momento en que te presentan a la persona, intentar deletrear ese nombre en tu cabeza, visualizando las letras. Juan, J-U-A-N. En ese momento ya no solamente estás escuchando, estás diciendo, sino que además estás visualizando el nombre y es mucho más fácil conectar con esto y que se te quede grabado en la cabeza por lo mismo que comenté hace un rato, por utilizar varios sentidos en este intercambio y en este proceso de aprenderte el nombre. Y otra cosa, cuarto, que te puede ayudar muchísimo para visualizarlo y sentirlo emocionalmente de manera mucho más potente es hacer una asociación. Es decir, buscar en tu mente rápidamente alguien que conozcas que se llame de la misma manera que la persona que te acaban de presentar y visualizar su cara. Por ejemplo, yo tengo un vecino que es muy amigo mío que se llama Juan también y en el momento en el que me lo presentan visualizo a Juan. Y si además puedo hacer el comentario sobre, oye, tengo un amigo que se llama Juan, pues que coincidencia, pues con un hombre como Juan, la verdad que como es tan común, esto no es especial, pero imagina que se llama Toribio, ¿sí? Ese amigo se llama Toribio, pues de repente, uy, qué coincidencia, tengo un amigo que se llama Toribio. Además, generas conversación y eso facilita el que el engranaje social se vaya moviendo adecuadamente y de forma fluida. Ahora, ¿qué puedes hacer si se te olvida el nombre de la persona y aún así tienes que volverte a dirigir a esa persona para conseguir cualquier otra cosa? ¿Y necesitas llamarla por su nombre para que no suene extraño? Pues intenta romper la conversación, ve a donde otra persona que sepas que se conozcan y pregúntale, oye, ¿cómo era que se llamaba el chico con el que estaba hablando ahora? Ah, Juan, muchas gracias. Y ya te vas a la conversación de nuevo y, oye, Juan, y le dices o le preguntas lo que tengas que preguntarle. Otra opción es, si no puedes romper la conversación y de repente se acerca a alguien que conoces, es presentárselo sin llamarle por su nombre. Ey, María, ven aquí. Esta es mi amiga María. Hola, y dejas que María le vaya a dar la mano y de repente lo normal, lo natural es que esa persona se presente por su nombre. En ese momento habrá probablemente un silencio incómodo muy cortito, pero lo habitual es que esa persona tenga la predisposición y la proactividad de decir su nombre nuevamente. Hola, me llamo Juan. Y de repente lo escuchas de nuevo y ya lo puedes utilizar. Si al final nada de esto funciona, pregúntale su nombre. Oye, discúlpame, pero es que se me ha olvidado tu nombre. ¿Me lo repetirías? Yo me llamo Sebastián. Así aprovechas por si se le ha olvidado el tuyo, pues se lo repites y le ayudas en ese momento y harás que esa persona no pase por el mal trago de tener que preguntártelo a ti. Pero siempre queda mejor hacer esta pregunta pronto que después de que hayan pasado dos horas conversando y contándote la vida y creando unos vínculos brutales y una conexión emocional muy potente y de repente le preguntas oye, ¿cómo era que te llamabas? Y ahí sí que es un trago muy amargo. Por lo tanto, si al final no funcionan las dos primeras donde le preguntas a otra persona o le presentas a alguien, pues tan pronto como puedas pregúntaselo de nuevo y al final esto es muy normal. Se espera que ocurra de vez en cuando, por lo tanto, no quedarás demasiado mal si lo haces rápido. Eso sí, si espera muchísimo tiempo, pues sí que quedarás fatal. ¿Tú qué opinas sobre esto? Por favor, déjame en los comentarios qué otras técnicas has utilizado tú para aprenderte los nombres de las personas o cuéntanos una historia divertida en la cual has usado el nombre mal de otra persona, lo han usado contigo o no has sido capaz de acordarte del nombre de alguien que te hayan presentado. Cuéntamelo por favor para que se genere un debate y es que me divierto muchísimo leyendo y contestando las cosas que ponen en los comentarios. Además, dentro de muy pocos días comienza mi próximo entrenamiento online gratuito para ayudarte a venderte mejor y así vender más a través de una comunicación eficaz. Es un training online gratuito que consta de 4 vídeos pregrabados con material de trabajo y un webinar en directo al final donde descubrirás las herramientas que necesitas para conectar con las personas cuando comuniques con ellas, para transmitir tu mensaje con fuerza, conseguir captar la atención de las personas, quedarte en su recuerdo y que de esta manera en el momento que entienden lo que haces, le interesa, decidan que eres la persona con la que vale la pena trabajar. Si te interesa aprender a venderte mejor para vender más, clica en el enlace que encontrarás más abajo o aquí arriba, inscríbete ya mismo de forma gratuita a mi entrenamiento online gratuito que comienza la semana próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.